Santa sede, el sufrimiento en vida no es comparable con la alegría del reino de Dios. El Papa Francisco a partir de la Carta de San Pablo a los Romanos hizo una llamada a la esperanza, porque los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a la alegría futura que se revelará en nosotros. Esa es la esperanza, vivir orientados a la revelación del Señor, orientados al encuentro con el Señor, subrayó el pontífice. El Papa, en su humilidad de la misa celebrada en la Casa Santa Marta, comparó la esperanza con lanzar el ancla hacia la otra orilla y amarrarse al cabo. La esperanza es ese vivir en tensión siempre, saber que no podemos echar raíces aquí, la vida del cristiano está en tensión hacia. Si un cristiano pierde esa perspectiva, su vida se vuelve estática y las cosas que no se mueven se corrompen, advirtió. El Papa puso un ejemplo de lo que trataba de explicar. Pensemos en el agua. Cuando el agua se detiene, no circula, no se mueve, se corrompe. Un cristiano que no es capaz de estar en acción, de estar en tensión hacia otra orilla, le falta algo, terminará corrompido. Para él la vida cristiana será una doctrina filosófica. Lo vivirá así, dirá que es fe, pero sin esperanza no lo es. Expuso.